Con el afán de promover la actividad física deportiva dentro de su comunidad, este miércoles la UNAM abrió las puertas del Complejo Deportivo Alfredo Harp, el U, en su primera etapa, recinto que tendrá capacidad total para 25.000 universitarios en 22 disciplinas al finalizar la obra. La ceremonia de inauguración se realizó en las instalaciones ubicadas al suroriente de Ciudad Universitaria con la presencia del rector de la UNAM, José Narro Robles, Enrique Valt Díaz, secretario de Servicios a la Comunidad, Severino Rubio Domínguez, director general de actividades deportivas y recreativas, medallistas en las justas nacionales y la comunidad deportiva de esta casa de estudios. Dentro de esta primera etapa se entregaron construidos 43.000 metros cuadrados de los 120.000 con los que contará la superficie total del terreno. La primera entrega cuenta ya con cuatro canchas en las que se puede practicar basquetbol, voleibol, badminton y handball. Una cancha para fútbol 7 y otra más para fútbol soccer, estas últimas de pasto sintético en las que se brindará servicio a talentos de ocho especialidades deportivas en sus distintas categorías. Andrea Romero, capitana del equipo femenil de fútbol asociación y alumna de la Facultad de Química, expresó su satisfacción a nombre de todos los deportistas por contar ya con más instalaciones para la práctica del deporte. Serán muy bien utilizadas por todos nosotros, los deportistas universitarios, quien junto con los entrenadores y cuerpo técnico de cada disciplina, entrenaremos y les sacaremos el mejor provecho para prepararnos y buscar ser los mejores en cada una de nuestras disciplinas. ¡Gracias!